Vamos a presentar a los últimos dos ponentes de la mañana que nos van a presentar algo que se llama Estado de Despliegue IPv6 en Servicios de Internet para la Región de Latinoamérica y el Caribe que viene a cargo de la ingeniera Magdalena García analista de servicios de la red del ISP de transporte en Cuba y Fernando Gontz, analista de seguridad e investigador para SIS Network, así que los dejo con ellos y con esto cerramos la jornada de esta mañana. Bueno, buenos días a todos. Nosotros vamos a hacer una presentación sobre el estado de despliegue de IPv6 en la región. Básicamente, focalizando en cuál es el estado de despliegue en servicios de infraestructura. Hola, buenas tardes. A ver, ¿en qué consistió este estudio? Bueno, lo principal es que siempre que vemos el despliegue de IPv6, las grandes compañías como Google o Akamai pues miden el acceso a todo lo que son sus sitios y son casi siempre de clientes finales los que acceden a esos sitios web o a esos servidores, etc. Entonces, el porciento está basado más en lo que es despliegue de IPv6 en clientes finales que en servidores. Sí, hay que tener en cuenta, usualmente cuando circulan correos electrónicos y se dice, bueno, el nivel de despliegue de IPv6 llegó al 20% o lo que fuera, eso se está limitando a lo que es en clientes. Uno está partiendo de sistemas que soportan IPv6, como pueden ser CP2 desde Google y Akamai. Lo que hacen ellos es medir qué porcentaje de los clientes acceden vía IPv6. Pero eso no dice absolutamente nada de cuál es el nivel de despliegue en el resto de los sistemas, en la infraestructura. Obviamente, por más tráfico que pueda manejar Google, no es obviamente el único sitio que hay, más allá que sea popular. Entonces, la idea acá era justamente focalizar cuál es el nivel de despliegue en servicios tales como lo que es web, lo que es correo electrónico y lo que es DNS. Entonces, con vistas a este estudio se buscó qué otros tipos de trabajos estaban relacionados con lo que queríamos hacer. Entonces, encontramos este sitio web de Eric Bing, en el cual él hace un estudio de 50 dominios en cada país a nivel mundial y da un porcentaje de implementación de IPv6. Pero es un rango bastante corto, bastante pequeño para medir y el porcentaje a lo mejor no es lo suficientemente real. Y además de eso, pues, buscamos en un trabajo del NIC de Chile, donde ven y estudian la implementación del despliegue de soporte de IPv6 en servidores DNS. Está Latinoamérica, pero no especifican por países, solo de manera general, dice la implementación y el soporte de IPv6 en Latinoamérica. Dos comentarios sobre eso. Si uno hace más o menos, saca números en la cabeza, que ya de hecho muchos NICs por ahí tienen en el orden de más de 500.000 dominios registrados y dominios, digo, de segundo nivel. Llámesele algo.com.ar o lo que fuera. El que vio algo de estadística sabe que tomando 50 muestras no es algo estadísticamente sensible. No es representativo en modo... Claro. Entonces, a ver, le pueden pegar, pero digo, estadísticamente también le podrían dar números que son completamente irreales. No digo que lo sean las mediciones, digo que estadísticamente podría ser así. Entonces, el trabajo de Eric está buenísimo en el sentido de primero, creo que es el único que hay hasta el momento, y el que le hizo primero para mí ya creo que abrió un campo y está perfecto. Lo que nosotros intentamos hacer ahí es llevar desde ese lugar, llevarlo un poco más lejos, para tener una cantidad mucho más considerable de dominios. Respecto del estudio que hizo NIC Chile, ellos no se limitaron a, como es estudiar el despliegue de IPv6, en realidad es un observatorio de DNS. Entonces miden un montonazo de cosas, despliegue de DNS, SEC y otras tantas cosas más, pero no focalizan tanto en lo que es IPv6. Y por otro lado, los resultados que tiene el informe o el reporte de NIC de Chile están agregados para todo el continente. Entonces, ahí van a poder encontrar cuál es el despliegue de IPv6 para Latinoamérica, en DNS, pero no les dice cómo es en Argentina, Cuba, Panamá o lo que fuera. Y esto es algo que nosotros intentamos hacer. O sea, los dos objetivos principales es, primero, tener un mucho mayor número de muestras, o sea, 50 nos parece pequeño, tenía que ser mucho más que eso. Y el segundo, desglosar las mediciones, desagregarlas, primero mínimamente por países, para no tener todo agregado a nivel continente, sino decir cómo es que va la cosa por país. Y la realidad, no estamos presentando todos los resultados acá porque no da el tiempo, pero sí mencionamos para el caso de un país, Argentina, particionados los resultados por distintas zonas. Lo que es Eduard, Comar y demás, porque obviamente la realidad también puede ser diferente en ese sentido. Entonces, ¿qué utilidad vemos en este trabajo? Pues nada, depende desde el punto de vista de que lo miremos. Lo mismo serviría como guía para, no sé, para el ACNI, para hacer un poquito más de labores a lo mejor proselitistas, es decir, una forma de concientización de la necesidad de implementar IPv6 en sus servidores, de manera a generar aquí en Latinoamérica. O sea, si uno, cuando veamos los datos de las mediciones, van a ver que no son homogéneos. Entonces, ustedes van a ver que la realidad de un país es una, y estamos hablando de infraestructura, no clientes. Infraestructura, servidores, servidores web, servidor de recorreo, servidor DNS. Y las realidades son muy diferentes. De hecho, después también son diferentes dentro de cada propio país, de acuerdo a si están en una institución educativa y demás. Y se me ocurre que, por ejemplo, para el que está haciendo tareas de concientización, cuando ve las gráficas y dice, bueno, en este país está muy por debajo de la media, entonces uno puede focalizar determinada actividad ahí. Lo mismo dentro de cada país. Si hay algún país interesado en promover el despliegue versión 6, pero dice, no sé, bueno, los sitios comerciales tienen un despliegue más o menos aceptable, pero, no sé, gobierno no o academia no, entonces obviamente puede centrar los esfuerzos ahí. Sí, le da un poquito más de idea de hacia dónde enfocarse, en qué trabajar más, o cómo hacer, cómo hacer una planificación para una mejor implementación. Y tengan en cuenta, obviamente, que, a ver, estas son mediciones, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la utilidad, obviamente es con quién esté trabajando, qué sé yo, el tipo que está promoviendo despliegue IPv6 y le gusta anunciar a ver si la cosa mejoró, le puede servir para eso. El tipo que es atacante, por ejemplo, seguramente va a mirar esta información y va a decir, bueno, si tengo IPv6 como opción de ataque, pero no está desplegado, bueno, no me sirve. A ver, no puedo confiar en IPv6 porque en muchos sitios no los voy a tener. En algunos otros casos, de hecho, hubo una pregunta, este trabajo en algún punto fue motivado por una pregunta, se hizo por una de las listas de la CNIC, donde alguien dijo algo así como, bueno, hasta qué punto podríamos prescindir o cuándo podríamos prescindir de IPv4, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el despliegue en los servidores, ahí dice, pucha, bueno, si tengo nada más, no sé, un 5, un 10, un 15, pero un porcentaje bajo, bueno, claramente ni por casualidad voy a poder prescindir de IPv4. Y yo hago hincapié en el hecho de que siempre que se concientizo, se distribuyen estadísticas, se focaliza únicamente en qué es lo que ve Google, ¿sí? Google lo que ve es qué clientes acceden vía IPv6. Eso no habla absolutamente nada de la infraestructura de red de un país. Podrían los clientes tener IPv6, pero todo el gobierno y todas las universidades tener solo IPv4, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistió el procedimiento de medición? Pues bueno, como ya Fernando se explicó un poquito más, nos centramos en buscar los dominios de cada uno de los países de Latinoamérica y ver los registros para servidores web, para servidores de correo y para servidores DNS. Un comentario acá es que, a ver si alguno trabaja, si se quiere, en seguridad o ha estado intentando hacer mediaciones y demás. Por ahí uno dice, bueno, y el primer punto, ¿cómo lo sacaste los dominios? ¿Sí? Uno por ahí lo da por obvio. Bueno, en el caso de dominios para hacer mediciones globales, uno podría pensar en sitios, alguno debe conocer el sitio o el archivo de los un millón de sitios más populares de Alexa, por ejemplo. Ahora, eso no existe para países, o si existe hay que pagar y no íbamos a pagar. Así que se buscó una alternativa acá. De hecho, creo yo, en realidad no pregunté, pero se me ocurriría que uno de los motivos por los cuales el estudio de Eric Bink toma los 50 primeros sitios o 50 sitios, es porque al menos en algún momento Alexa te daba para cada país los 50 sitios más populares. Entonces, acá había que buscar algún truco para conseguir dominios. Esto, dándoles un adelanto, nos basamos en hacer truscos con buscadores. La explicación larga de esto la tienen después del almuerzo en una presentación que se focaliza únicamente en eso. Entonces, pues, haciendo esta búsqueda de dominio, ¿qué hicimos? Pues, para sitios web, lo que intentamos fue buscar por dominio si tenía el récord A y el récord AAA. Para lo que es correo, ustedes saben, para registros MX pueden tener varios registros MX con diferentes direcciones IP. Entonces, buscamos el récord MX que tuvieran, y récord A y récord AAA para cada uno de esos registros MX. Igualmente para DNS. Y con eso, básicamente, o sea, mirando eso, tenemos básicamente, si se quiere, tres niveles de soporte, por así decirlo. En web tenemos dos. En web, sí. En web serían dos. O tenemos IPv6, tiene soporte ese dominio IPv6 o no tiene. En el caso de correo y de DNS sería un poquito diferente, porque tendrías tres niveles. Si tienes varios récords MX, pues, entonces, puedes tener soporte completo si tienes para todos ellos IPv6 y IPv4. Si tienes para alguno de ellos IPv6 y para otros IPv4, pues, te estarías en una media. Y si no tienes ninguno para, ninguno de los dominios, ninguno de los registros MX, tendrías direcciones IPv6, pues, no tendrías. Estarías completamente... Piensen el caso de que, a ver, si yo tengo, por ejemplo, para lo que es correo o lo que es DNS, yo puedo tener varios registros MX o DNS, ¿sí? En principio, con que yo tuviera registros cuádruple A en alguno de ellos, uno podría decir, bueno, la parte de IPv6 en algún punto va a andar. Pero ahí pueden haber cosas tales como tráfico extra, porque vos vas barriendo los registros, el cliente, y bueno, intenta con el primero, pero no hay IPv6, entonces tiene que seguir pasando por el segundo y demás. Y, obviamente, mucho más importante que es menor resiliencia, ¿sí? Porque, obviamente, la razón de ser por la cual uno pone múltiples direcciones y pone múltiples registros es, entre otras cosas, para que si algo falla, se puede ir por otro camino. Entonces, si yo únicamente en algunos estoy poniendo cuádruple A, entonces tengo una situación, digamos, de desventaja en lo que es IPv6 frente al caso de IPv4, ¿sí? Bueno, acá vamos a pasar dándoles un adelanto. Nosotros trajimos dos tipos de mediciones. La primera es los resultados agregados para lo que es Latinoamérica. ¿Sí? Entonces van a ver para cada país cuál es el nivel de despliegue para lo que es web, correo y DNS. ¿Sí? Y después tenemos un caso puntual. A ver, los datos están para todos, pero no daban los tiempos, para el caso de Argentina, subdividimos el soporte para distintos tipos de dominio, ¿sí? Correo, web y DNS para lo que es, por ejemplo, dominios.com.ar, .edu.ar, .mil.ar y demás. Hubiéramos querido presentarlos para todos, sobre todo presentarlos también para Cuba, pero, bueno, no nos dio completamente el tiempo. Entonces, aquí vemos en todos los países, el despliegue de los países, los que tienen soporte IPv6. Como ven, destacan México, Perú, Uruguay, Argentina y Colombia. Pero es bastante bajo el soporte IPv6 en lo que son servidores web. Algo que van a ver cuando comparan las gráficas, por ejemplo, en este caso lo que es web, con después cuando es DNS y lo que es correo, es que hay mayor varianza en lo que es web. Si alguno me pregunta por qué, no tengo ni idea, pero uno ve los resultados y uno dice, ah, hay países, llámesele el caso de Perú, que está lejísimos de lo que es el resto. No sé si tendrá que ver con que alguien habrá hecho más concientización que en otros lados, o sea, eso me escapa. Ahora, cuando comparen para los otros servicios, van a ver que la cosa es más homogénea. Aquí vemos para el despliegue en servidores de correo. Pues como dijo Fernando, está bastante, bastante homogéneo. A ver, podríamos decir, no sé, un 20%, un poquito, un 20% más menos. Y por favor no miren Cuba porque me da vergüenza. Prácticamente ahí Cuba no aparece para nada. Pero bueno, de manera general, está bastante homogéneo en Latinoamérica el soporte IPv6. Fíjense que acá tienen, cuando mencionamos nosotros, el tema de soporte, si se quiere, completo y parcial. Tienen las dos barritas apiladas. En lo que ven en azul, quiere decir que cada uno de los registros MX, tiene registros cuádruple A. Entonces, para cada mail exchange, para cada registro MX, uno tiene una opción de IPv6. En el porcentaje que, digamos, gracias a Dios, si se quiere, es bastante pequeño comparativamente, en lo que ven en rojo, eso quiere decir que para un dominio determinado hay más de un registro MX y algunos registros MX tienen los cuádruple A. Soporte IPv6. Pero otros no. Y otros no. Lo que uno esperaría a largo plazo es que todo eso fuera azul, obviamente. Acá hay cuestiones, obviamente, uno si quisiera indagar por qué eso es así, habría que entrar más en detalle y por ahí conocer detalles de la organización. Por ahí algún servidor podría ser como de backup, manejado por otra gente. Es difícil de adivinar eso. Tienes. Igualmente, para DNS, pues, está bastante estable. A ver, como explicó Fernando, pues, vemos... Disculpa, algo que es interesante de esto es, alguno por ahí, no sé, si vio un poquito las gráficas de antes, dice, no sé, cuando vi los gráficos de lo que era web, Perú tenía una barra de este tamaño. Y si se fijan, o sea, no hay mucha, demasiada correlación entre cómo es el nivel de despliegue para un servicio o para otro. Yo me permito ir un par de gráficas atrás, fíjense lo que es esto, la diferencia que hay, y no se condice con esto otro. Obviamente, sistemas de distinto tipo, ¿no? Pero digo que varía la cosa. O sea, no es homogéneo entre países, pero tampoco es homogéneo para lo que son distintos tipos de servicio. Bueno, las conclusiones es algo más o menos... Todo lo que hemos hablado ahora. Exacto. O sea, simplemente que no... Bueno, por un lado debemos decir que lo que encontramos en Soporte IPv6 era más de lo que esperábamos. Yo pensé que los números iban a ser más malos. No son buenos tampoco. Sí, hay algo que por ahí es interesante, que cuando uno compara los resultados que obtuvimos, nosotros con esos que ya estaban existentes, hay variaciones. Si yo me tuviera que poner a adivinar, si así se quiere, piensen, por ejemplo, que algunas de las mediciones que se hicieron eran tomando en cuenta los 50 sitios más populares. En general, si a alguno se le ocurre, en general los sitios más populares en todos lados serán Facebook, Yahoo, Google y demás, ese tipo de sitios, o su gran mayoría, tienen Soporte IPv6. Obviamente, donde los números van cambiando es cuando uno va agregando más sitios, sitios que son menos populares, de sitios de gobierno, sitios de universidades, empresas por ahí más pequeñas y demás. Por ahí por eso, los resultados que nosotros tuvimos, el nivel de despliegue es menor que el de las otras mediciones que había, que por ahí solo se focalizaban en sitios populares. ¿Está bien? Bien, el resto más o menos lo vimos. Y esto, a ver, el hecho que pusimos Argentina es bastante aleatorio, digamos, ¿no? Podría haber sido cualquiera. Un poco raro, ¿eh? ¿Por qué ser argentina? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿qué iba a decir? Me perdí. Bueno, medimos en lo que es Soporte para lo que es Web. Y tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, para un país, ¿sí? Ve el número redondo. Y por ahí a alguno le llevaría a pensar que el despliegue es parejo. Ahora, acá tienen medido, de alguna manera, para lo que es Eduar, Govar en Gov, incluir los dos Gov, ¿sí? Porque, no sé, algún cráneo puso Gov con B corte y B larga. Pero cuando uno ve a una página de gobierno, no sabe cuál tiene que poner. Entonces, ahí fuimos por todos. Milar, que es de sitios militares. NetArc, proveedores. Y el resto, el resto. Serían los .com.ar, .org.ar, .tour.ar y demás. Obviamente, de esa categoría resto, los principales son .com.ar y .org.ar. Primero, algo para ver clarísimo, es de que hay una diferencia abismal entre lo que es sitios comerciales y todo el resto, ¿sí? La parte de lo que es militar, uno podría, en principio, podría hasta, si se quiere, justificarlo. Porque uno podría decir, bueno, algo militar puede ser algo más crítico. Entonces, los tipos... Se quiere menos visibilidad. Lo piensan dos veces antes de instalar algo nuevo, se los perdonan, o sea, si se quiere. Ahora, el de los proveedores, no tanto. Digo, no, porque a veces los proveedores serían los que se supone que lo están empujando, esto. Y es mucho más bajo. Universidad es lo mismo. Yo he trabajado en universidades y es un planeta aparte. Depende de dónde estás, depende de quién toque encima. Tiene más variable que nada en este planeta. Y otra cosa que es interesante que es el gobierno. Y acá lo interesante es que muchas veces el gobierno promueve el despliegue, si se quiere, de IPv6, pero no empieza por casa. A ver, lo han hecho fabricantes, lo ha hecho todo el mundo eso, ¿no? O sea, todo el mundo evangelizaba, pero nadie evangelizaba en su casa. Acá como data sirve que, digamos, si uno quisiera, más allá de lo que son empresas privadas, que ahí, bueno, cada uno hace lo que quiere, pero en principio, fíjense que lo que es gobierno está por debajo de lo que es academia, por debajo de casi todo, ¿sí? Eso es web. Esto es correo, ¿sí? Fíjense que acá, si alguno me dice que hay que, ¿cómo explicar esto? No sé cómo explicarlo. Dan los números completamente diferentes. No sé, alguno acá podría agarrar la guitarra y decir, bueno, a los que tienen sitios comerciales, solo le importa la web o lo que fuera, pero, digo, el punto es que, de la misma manera que sucedía antes por ahí entre países, ¿sí? Uno ve que para distintos, digamos, para distintos segmentos, acá lo que es Edu, o lo que era el Com, el nivel de despliegue para distintos servicios es completamente diferente. Voy a la de atrás, de vuelta, teníamos un montón en lo que era .com, .org y demás para lo que es web, y acá... Es genial esto. Y acá, obviamente, las proporciones son diferentes. Y, por último, esto es lo que es para DNS, ¿sí? Fíjense algo importante, que el eje de acá, a ver, no... Digamos, las unidades son diferentes. O sea, antes teníamos el 40 ahí arriba, el 40, y en esta última acá tenemos el 20. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos de porcentaje de despliegue, por más que la barrita se vea grande, ¿sí? Es menor. Estamos hablando del 20% nada más. Recuerden también que decíamos que lo que tenemos en azul es porque, por ejemplo, para el caso del DNS, un registro DNS tiene... En el caso de lo que está azul... Sí, registro A y cuádruple A. Exacto. Y los que están en rojo tienen nada más... ¿Cómo es? Tienen nada más que en algunos. En algunos. La cosa acá sería de que si uno, por ejemplo, potencialmente migrara todo lo que es IPv6, la resiliencia de esto varía un montón acá. Fíjense que es casi la mitad de los registros, un poco más de la mitad más o menos, simplemente solo tienen soporte IPv6 en algunos de ellos, lo cual no es bueno eso. ¿Sí? Conclusiones. Esta era la gracia de poner a Argentina porque uno le puede pegar a su propio país con cierta impunidad, por así decirlo. De lo que es gobierno está bastante atrás, ¿sí? Uno esperaría, digo, que de alguna manera se marque, digamos, le marquen el camino al resto de los organismos de esa forma, ¿no? Si no, es medio complicado el tipo que tiene estar en una universidad o estar en una empresa y vienen a decirme que tengo que desplegar IPv6 pero el que me lo viene a decir no lo tiene. Es cuestionable eso. El resto es básicamente similar a lo que pasaba cuando hicimos los análisis para países. Uno ve que en distintos segmentos el nivel de despliegue es diferente y también que dado un mismo organismo, dado un mismo país y demás, los niveles de despliegue para diferentes servicios son completamente diferentes. No es que si, por ejemplo, no sé, en Eduar el despliegue para web es alto, todo lo demás también es alto. No se condice necesariamente eso así. No sé si se podrá hallar algo, digamos, focalizando un poquito más, pedaleando un poquito más, pero bueno, ahí es cosa para adivinar. Antes que vayamos a las preguntas, primero agradecimiento a Hugo Salgado de Nick de Chile, no solo por este trabajo en particular, Hugo básicamente es una de mis referencias por default cuando tengo alguna cosa para discutir de DNS, así que siempre agradecido de la ayuda y a Ale Acosta también por ayudas varias. No sé si hay preguntas. ¿Qué tal? Asael Fernández de México. Comentaron las conclusiones de que el .com Argentina, sin embargo, en las gráficas no vi que estuviera ahí reflejado más que en la barra del resto. También, bueno, mencionaron que en Cuba no les dio tiempo, si hubiera sido interesante que sí tuvieran por lo menos unos datos más específicos. Sí, me gustaría saber en el universo de que mencionaron qué cantidad por país, también sería interesante saber en cada dominio. Estuvieron tomando la muestra, que no queda muy claro, aunque dice nada más un porcentaje. Repitieron la parte que creo que no escuchaste de Cuba, que mencionaron que no hubo tiempo. No, 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 lo de Cuba es que el nivel de despliegue es bajo, no es que no hubo tiempo. Es muy pequeño, entonces, a ver, poco relevante. Y después, lo que vos preguntabas de la muestra, no es para todas las zonas, digamos, la misma cantidad de muestras, por una cuestión de que no están igual de pobladas tampoco. Y, de hecho, tampoco es, ¿cómo te puedo decir? No, es difícil saber a ciencia cierta cuál es la cantidad de dominios, inclusive a nivel tope. Pero respondiendo un poco a tu pregunta para que te des una idea. En el caso de países, te podría decir, México, Argentina, Colombia, Perú y otros, estamos hablando de más de 100.000 registros. Fácil. En todos los casos, fueron más de 1.000, todos los casos. En esos particulares que te dije, eran muchísimos más que esos. En algunos, más de 50.000. Sí, sí, sí. Y después subieron en algunos poquitos casos, por ejemplo, algunas islas del Caribe, el caso de las islas Malvinas, Falkland, para el que los quiera llamar así. También son muy poquitos porque supongo que simplemente son pocos los sitios que tienen ahí. Digamos, lo que se hizo fue, en la medida que hubieran dominios disponibles, es explorar todo lo que se pudiera. ¿Y en qué periodo fue la medición? Todo el último mes. En un mes nada más. ¿Sí? ¿Durante un mes fue las mediciones? ¿Cómo, cómo? El análisis del estudio de visión en un mes. No, no, el análisis, a ver, eso es todo scripting que está hecho automático. Lo que digo, si vos me decís, ¿cuándo fue que mediste? ¿Cuándo estaba desplegado? Este último mes. Obviamente, uno esperaría en principio que si medís el mes que viene, alguien más lo hubiera desplegado. Pero no sé. Hi, Lee Howard, y apologies for asking in English. You said that Eric Vincu's data only includes the top 50 sites, but he does include more information when you drill down into each country. So for Argentina, I looked it up, and he's got 200 or 300 sites listed for Argentina that he shows data on for web and mail and DNS. Yes, and Dan Wing also has, he runs a daily test of the top 25,000 sites globally and shows about 25% web, and once a week, he does the top 1 million websites and finds about, right now, I think it's about 17 or 18%. But those are 1 million sites like globally or per country? Globally. Okay. So you would have to dig, and then he does provide the actual detail so you can look at every single site that he tests and see what the status is, which I just thought, hey, there is more data available on these records. I mean, the data that we found on Eric Vinc's site is awesome. Yeah. The only thing that we wanted to go a little bit farther was on one hand to have more samples, and on the other one, on the other hand, to have, like, to separate for each country like in different zones. I mean, I guess, like, from a global point of view, you don't care much, but I guess that, you know, from a country perspective, if you want to push IPv6, you want to know, you know, in each area. You do. I'm just saying that he does provide a drill-down, deeper information for each country, so you could scrape that and just look at the rest. He only summarizes to 50, the top 50, but he does provide information on hundreds. It might be my fault. Yeah, I will look it up. Just, I mean, that's not to say that your work is not useful and relevant. But there's one other completely unrelated comment. I was wondering if, for email, you said that you noticed that education sites, universities, have more IPv6-enabled MX records. My guess is that those are places that do less spam filtering, and therefore, because we're, apparently seeing anti-spam systems are having a harder time marking individual IPv6 addresses, that they're sort of lagging, they're taking longer to come up with anti-spam mechanisms, that military sites and maybe commercial sites are slower in deploying, and universities aren't as dependent on those systems, and that's why they're deploying faster. That's a theory, and I don't know how to test it other than asking some people at some universities. Yeah, I'd say, for military sites, I guess that's a whole different game. But for commercial sites, it makes sense what you say. I mean, one thing that we could do to actually try to come up with an answer and explanation for that is like, we could even like, you know, build a script to spam people, asking why they, let's say, support v6 on, let's say, on the web and auto-mail, but yeah, it makes sense what you say. For military sites, you said they may just be more concerned about security and may not want to have additional exposure, although I would guess that any military website that has an A record publicly posted is not worried about security. They're already published on the internet, and that anything they want to keep private is probably on an internal private network. But I don't work in military networks, so exactly. Hopefully. Hola, buen día. La pregunta es, ¿está basado el estudio en los registros de DNS? La pregunta es, ¿está diferenciado a los servicios Nube? Porque, por ejemplo, en mis registros MX yo tengo Google y yo podría usar los servicios de IPv6 de Google, pero no sé si entraría dentro del estudio y el objetivo, al igual que los MX o los de la versión 6. La pregunta es buena. O sea, lo que él dice es, cuando vos agarrás me dice el soporte de IPv6 para, por ejemplo, correo, corregime si es que... Sí, sí, porque lo que entiendo es si tengo un ejemplo, Exchange. O sea, ahí se aplicaría si lo tengo local. Ahí sí sería muy bueno el estudio, pero si lo tengo en Google, ¿se aplicaría? Bueno, la manera en la cual nosotros hicimos la medida, que son diferentes puntos de vista, es de que no importa a dónde apunte el MX, porque tu dominio, el dominio que está dentro de tu país, soporte IPv6. Lo mismo aplica a lo que son los servidores de nombres. Vos podrías tener en el registro NS, por ahí un servidor de nombre que está en cualquier otro otro lado de Europa. Por ejemplo. En ese caso, nosotros lo hacemos contar. Son diferentes perspectivas. Una, la perspectiva que nosotros tomamos para esta medición, quiere decir, para lo que respecta a estos países que nosotros estudiamos, si vos el día de mañana eliminaras completamente IPv4, a ver en cuáles casos funcionaría. Sí, obviamente, lo que vos decís es un factor a tener en cuenta. Y uno podría agarrar y decir, bueno, los que me tengo que preocupar es dentro de los MX y los NS, los que están dentro del mismo país. Lo que pasa es que es más complejo porque vos pensás lo siguiente. Suponete que vos tenés un servidor de nombres, ¿sí? Que tiene un registro NS y apunta a un dominio que está en otro país. ¿A dónde corresponde eso? Claro. Es probable que, bueno, sería muy, muy, muy bueno que en el estudio colocaran un estudio de queries o, no sé, colocar la cadena del DNS y comenzar a hacer un análisis porque normalmente los de Google tienen cierta estructura ya establecida. Entonces, eso es descartarlos y decir, ah, ok, en Colombia, un ejemplo, el IPv6, dentro de mis servidores sí está desplegado de esta manera y no Google que ya lo tiene resuelto hace años. Seguro, mira, te doy otro ejemplo más de algo que habían dos maneras de analizarlo y de verlo. Cuando vos agarras, te pones a capturar dominios, ¿sí? Tenés un montón de dominios que son algo. No me acuerdo, era blogger.google.com.ar. Entonces, ahí tenés un dilema que decir, bueno, si son un subdominio de Google que hago, lo elimino, todo lo dejo. Para este estudio nosotros los dejamos. A ver, era simple eliminarlo, pero lo que dijimos es, todas estas páginas, así fueran blogs que están dentro del abanico o dentro del paraguas de Google, terminan siendo páginas de la región y por eso las dejamos. Tiene sentido también lo que vos decís, ¿eh? Lo que digo son, digamos, ponerse el ar fino que te, digamos, cuando empezás a hacer eso por ahí te empieza a aportar otro tipo de datos. Esto es como una medición preliminar, por así decirlo. Sí, porque con algo con expresiones regulares. En este tipo de trabajo se puede ahondar un poquito más. Se puede hacer diferentes tipos de especificaciones en lo que queremos buscar y lo que queremos mostrar. Sí, porque el proyecto está muy bueno. Sería bueno también verlo desde esta perspectiva para que nos ayudemos con esa información. La idea general, muy buena. Lo único sería pronto sí jugar con algo de expresiones regulares y creo que se puede sacar otra vista de los datos. Sí, como no, todas las ideas que nos den pues son bienvenidas. Ok, gracias. Sí, bueno, vamos a dar espacio para una última pregunta que es la de este señor que está en la fila. Y entonces, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, bueno, Fernando, Madelaine van a estar acá en la sesión, pueden hablar con ellos. y los participantes que están remoto pues también pueden escribir por alguna de las listas y contactar con los autores y, bueno, continuar el debate. Así que, bueno, muchas gracias. Entonces, la última pregunta. Gracias. André Conte de Panamá. Creo que ya respondieron casi, casi mi pregunta con lo que él dijo. Más que todo era ustedes también analizaron o pensaron en las páginas que usan Proxys tipo CloudFar o en Cápsula porque realmente yo manejo .com, .pa como 20 dominios o más. Y la mayoría usa CloudFar y entonces cuando tú navegas al sitio tiene HTTPS y tiene IPv6 pero realmente no es del hosting, no es la página sino que es un hack por así decirlo. Es el proxy que dice ah, sí tengo IPv6 pero en realidad, en realidad la página no tiene IPv6. No, acá es, digamos, es una medición si querés elemental desde el punto de vista del cliente. Es decir, por ejemplo, para lo que es web, yo soy cliente. ¿Puedo acceder a esa página vía IPv6? Sí, no. Después lo que pasa atrás, de hecho en algún lado, en algún punto también es como difícil saber porque hasta por ahí el sitio en sí, si querés, podría estar sobre IPv4 y podrías tener un traducción si vos me decís que el sitio soporta IPv4 porque en realidad está en IPv4. Yo no sé si, a ver, a ver. Es que, según lo que estás diciendo, efectivamente, sí que estarías midiendo esos casos porque aunque la web esté con IPv4, CloudFuer lo está mostrando al usuario como IPv6. Ah, pues te entendí justo al revés. O sea, el tema es cómo lo ves como usuario, qué pasa atrás en la realidad, si hay un traductor, un proxy, lo que fuera, anecdótico. No es un problema de este estudio. Claro. Sería bueno también que hagan alguna diferenciación de que, ok, estos usan CloudFar y no es ciertamente cierto, va a caer la redundancia, de que usa IPv6 porque si en cualquier caso se tumba el IPv4 en algún día y en realidad va a seguir usando IPv4 y ya no va, o sea, no se va a poder hacer el translate porque, o sea, esa es su manera de comunicarse de la manera real de comunicarse de ese sitio web. pues digo en eso, ten en cuenta también que hay muchas cosas porque digo, más allá de lo que pasa, digo, cuando vos me dices lo que es web, por ejemplo, ¿sí? A ver, la web no es solo lo que vos traducís la dirección, sino todo el contenido y la realidad es que si vos tenés hasta el HTML base en IPv4, pero todas las imágenes, perdón, en IPv6 y todas las imágenes y demás las tenés en IPv4, es una mentira. De hecho, yo no me acuerdo si fue para el día de lanzamiento mundial de IPv6 que YouTube decía que habían habilitado IPv6 para el HTML, pero los videos iban sobre IPv4 y es medio... Claro, porque usaba Flash, perdón. ¿No? Sería bueno ahí que hagan la medida de, como dicen los MX que son de Google o de otro acá y los que son de Cloudflare, en Cápsula, que los saquen de la medición global porque no es tan exacto. Cualquier cosa, si necesitan ayuda, manden el correo y yo creo que aquí en LACNIC todo el mundo quisiera ayudar con eso. Genial. Bueno, les damos las gracias a Fernando y a Madeline por su presentación. Los que quieran seguir debatiendo el tema en el almuerzo podemos seguir debatiendo. Gracias a todos. Muchas gracias y un aplauso por ahí. Gracias. Bueno, vamos paso al almuerzo. Los recibimos nuevamente en sala a las 14 horas para continuar con el foro técnico de LACNIC. Para los interesados en temas de antiabuso los invitamos a participar en la conferencia en el Salón 7. También pueden participar del tutorial IPV6 para tomadores de decisiones en el Salón 5. Y por último, para aquellos participantes interesados en conocer las iniciativas de LACNIC sobre cómo promover la participación de la mujer, los invitamos en la sala 6 a las 14 horas. Gracias. 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 Gracias.